Miren el río, ese es el río. ¿Dónde? Ah, no, no sé, el aeropuerto. ¿Dónde? Esa franja que se ve como media verde ahí. ¿En dónde? Sí, ese es el aeropuerto. Pero ese no es el que llegamos. No, no, no. El viento. ¿Es que ahí está gritando? Está abajo. Yo no siento el viento. ¿Qué? Ah, esos son los nenes. Son los nenes. Siente el viento, carajo. Yo no lo siento. Siente el viento. Qué bello. A mí me encanta. Otra cosa, el jangueo de la noche con el orfén no se puede hacer. Vaya, te daño. Papi, allí te vengan hasta en los cuartos. A tal hora tienes que ir en los cuartos. Ay, por Dios. Si sonarán tan cabrón como lo que... Estoy grabando. Ese es otro detalle.